Daniela Aránguiz, nunca sabes. Nunca te cuentan. Nunca nada. Te juntas con las esposas de los futbolistas a que los niños jueguen y tomes café, glomorama. Esta semana en Zona de Estrellas se refirieron a la llegada de Gisella Gallardo como panelista del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports. La expareja de Mauricio Pinilla, quien es periodista de profesión, debutó esta semana comentando sobre el Mundial de Qatar 2022. La llegada de Gallardo al programa deportivo fue tema de conversación en el programa de Farándula de Zona Latina. Daniela Aránguiz, comillas, ella es periodista o no es periodista. Cecilia Gutiérrez, a lo mejor no la llevan a comentar como especialista, sino a opinar como mujer, ex señora de futbolista. Aránguiz, igual este programa es bien en doble sentido. Todo se habla de la cintura para abajo. Es un programa muy en doble sentido, tallas en doble sentido. No sé si me imagino a la Gisella ahí. Pero a mí me contaron que ella habría firmado por la temporada del Mundial, pero con conversaciones para poder seguir en el canal. Y son dos programas. Paula Escobar, Gisella Gallardo fue mujer de futbolista. Y créeme que tuvo instancia para compartir con futbolistas. Sabe más o menos cómo se manejan los lenguajes. Y acuérdate que las veces que la Gisella ha estado en televisión, que ha sido con Martín, Cárcamo, tiene como buena presencia televisiva. Aránguiz, Pau, yo te voy a decir una cosa. Yo fui 17 años esposa de un futbolista. Y las esposas de los futbolistas no tienen nada que ver con todo lo que tiene que ver o el vocabulario de los futbolistas. Escobar, pero tú lo vives también. Aránguiz, no, todo lo contrario. Te apartan y te dejan allá. Y ellos hacen esto, hace gesto de distanciar. Nunca uno se involucra. Nunca sabes. Nunca te cuentan. Nunca nada. Te juntas con las otras esposas de los futbolistas a que los niños jueguen y tomes café. Escobar, no te puedo creer. Aránguiz, pero en algunas ocasiones, las mujeres de futbolistas, madres de futbolistas. Hermanas, que algunas veces le han preguntado y han opinado del fútbol. Chuta. A lo mejor descubrimos un diamante en bruto con Gisella Gallardo. Y le faltaba la oportunidad para manifestarse. Gutiérrez, ella había hecho la práctica en Canal 13. Había aparecido en pantalla. No es la primera vez que va a estar en frente de las cámaras. Aránguiz, pero también el morbo que pinigue este NSPN. ¿Por qué el de los nueve periodistas? Paolo Candia, comillas. ¿Quieren saber qué opina Gisella Gallardo de esto? Bueno, la periodista Cecilia Gutiérrez se comunicó con la señorita Gisella Gallardo. Vamos a escuchar el audio. Audio de Gisella Gallardo, la verdad es que no hice prueba de cámara ni nada. Fueron la semana pasada como a grabar la presentación con mis niños. Lo encuentro un desafío súper importante. De todo porque después, imagínate, a retomar o trabajar en lo que estudié. Es un desafío personal inmenso. Agradezco demasiado la oportunidad y espero estar a la altura.